¿Qué es la Federación Bonaerense de Taekwondo? Una vez más, como ya es costumbre participamos, como estamos federados en la Federación Bonaerense de Taekwondo, se hacen tres provinciales al año que son los que ranquean para la clasificación al nacional. Cada provincia hace lo mismo, regido por la Confederación Argentina de Taekwondo, y todo eso va dando una plaza en el último nacional. Los que terminan primero y segundo en el ranking de cada provincia llegan al nacional y los que ganan el nacional consiguen un pasaje a la selección nacional para entrenar en el Senar, son convocados a la selección nacional. Fuimos con cinco competidores y tuvimos dos medallas de oro y tres medallas de plata. Ustedes practican el Taekwondo olímpico, comentame las principales diferencias entre un Taekwondo y el otro. Bueno, son dos corrientes distintas, ninguna tiene una importancia superior a la otra, la única diferencia que tiene es que nuestra rama es la rama que participa en el olimpismo, es el Taekwondo oficial a nivel nacional y a nivel mundial por el hecho de llegar a un juego olímpico. El Taekwondo nuestro, como bien te decía, que el nacional clasifica a selección nacional para participar de un juego olímpico, primero hay que participar de un Panamericano con la selección nacional de Taekwondo que sale del Senar, después del Panamericano lo que seguiría sería participar del preolímpico y bueno, las plazas que tengan, que ganen ahí participarían de un juego olímpico. La diferencia con lo que vos me preguntabas recién es el reglamento de competencia, son distintos los reglamentos de competencia y demás, pero bueno, el que hoy se está utilizando a nivel olímpico es el reglamento WTF. ¿Cuáles son los valores que les imprimís a tus alumnos? Bueno, por sobre todo el respeto, la disciplina, todo aquel, como yo le digo a los nenes, cuando ellos van a rendir un cinturón y demás, no se gana solamente por patear bien o por hacer muy bien las técnicas, sino que la conducta es un factor fundamental para poder también tener acceso a ese examen para el cambio de cinturón, porque cada cambio de cinturón significa madurez en el alumno, en el atleta, en el niño y todo eso se va llevando con las buenas costumbres, los principios y todo lo que es el respeto, el compañerismo y por sobre todo ser educados. ¿Cuál es el nivel que tiene Pinamar comparado con regiones aledañas y con regiones de otras zonas del país? ¿Somos potencia? ¿Vamos camino a hacerlo? Bueno, Pinamar siempre se destacó por marcar una diferencia. No puedo decir que somos los mejores de todos ni nada que se le acerque, pero sí estamos dando competencia y batalla. Imagínate que hemos hecho nacionales y de 5 atletas hemos traído 4 oros nacionales y una plata. O sea que Pinamar siempre se destacó por ser una potencia y siempre se destacó por tratar de hacer podio y por la calidad de competidores que tiene. Mar del Plata, La Costa, tienen competidores de elite también. Muchas zonas, el taekwondo WTF es muy competitivo en todos los niveles. A veces se da, a veces no, pero sí, Pinamar se puede decir que es una potencia dentro de lo que es el taekwondo. Hay gente también que está apoyando para que efectivamente el taekwondo siga creciendo en la región. Sí, ahora tenemos la suerte que esta gestión de gobierno en este último torneo provincial nos facilitó una combi, nos hizo todo el trámite para conseguir una combi a un precio muy accesible, nos ayudó a costear parte de ese viaje de la combi. Nos allana muchísimo el camino porque uno de los problemas que tuvimos toda nuestra historia era transportar a los chicos a competir. Muy costoso, cada torneo que viajamos era muy difícil y ahora esta gran mano que nos está dando la Secretaría de Deportes, a la cual aprovecho para darle un agradecimiento muy grande a toda la gente que maneja el deporte en Pinamar, que nos facilitó esta posibilidad de ir con la combi y para nosotros fue mucho más fácil todo. ¡Gracias!